San José San José ya cruzó el corazón de la matanza ya abrazó, dio fuerza y recibió todo el amor de la vida este domingo, este domingo 21 de marzo San José va a tu casa si sos del 17 bis o si sos de San Petersburgo si sos del 17 de marzo o si sos de Puerta de Hierro si sos del 4, 5, 6 si sos del 17, del 18 o del 19 de tablada esperalo a San José esperalo porque va a ir hasta tu casa abrile la puerta, saludalo y confiale tu sueño más poderoso gracias por ver el video gracias por ver el video gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.